Los tiempos a esta noche, la vuelta y me vuelve Bésame, bésame mucho No te incomodo perder, perder el sueño No te incomodo perder, perder el sueño Los tiempos han perdido, perder el sueño De un ser humano que he quedado Y de un ser humano que de tu madre No te incomodo perder, perdido Y de un ser humano que te preguntó No te incomodo, no te incomodo Meươngs también No es tu emoción Como se fue a esa noche I would be my way Best of me, best of me, best of me Some emoción I would be my way Best of me, best of me Best of me, best of me Some emoción Love me forever and love all my dreams I would love you Love me forever and love all my dreams I need it